hola amigos bienvenidos una vez más a los podcast de pasión ciclismo hoy les estaremos contando que colombianos tienen contrato confirmado para el 2019 en la categoría pro continental es decir una categoría por debajo del world tour que es la máxima categoría en total son 25 equipos y cuatro de ellos contarán con presencia colombiana es el caso del androni yocatoli donde estarán miguel eduardo flores daniel muñoz y rodolfo torres miguel viene del equipo willier y daniel de lpm acá en colombia rodolfo continúa con el equipo caja rural continúa con nelson soto la israel cycling academy continúa con edwin ávila y nipo vinifantini ha incorporado a alejandro sorio que esta temporada ha tenido muy buenas presentaciones en lo que fue el giro sub 23 y en el tour del porvenir sin embargo por las dificultades que atraviesan los equipos para encontrar patrocinadores y cuadrar sus finanzas por lo menos cinco colombianos que este año disputaron en la categoría pro continental se podrían quedar sin contratos son los casos del holobuesco citadel en el que están brian gómez y brian sánchez este equipo parece que va a bajar a la categoría continental es decir la tercera categoría mientras que el united health care de janiera janiera cebedo perdón daniel jaramillo y carlos alzate está ante la incertidumbre 50 si encuentra patrocinador para el próximo año así que muy complicado para ellos en cuanto al manzana postobón el único equipo pro continental colombiano aún se encuentra realizando el proceso de inscripción y esperamos que estén presentes en la categoría pro continental para el año 2019 sin embargo el 5 de octubre que fue cuando la uci publicó los equipos que ya tenían la licencia el manzana postobón no la no aparecía allí y sacaron un comunicado diciendo que continuaban con el proceso ya que ese día simplemente era como una publicación preliminar y ellos todavía estaban dentro de los parámetros y tiempos exhibidos para presentar la documentación así que esperamos que lo consigan y estén presenta presentes una vez más en la categoría pro continental sería su tercer año consecutivo este es pues amigos lo que ha sido el podcast de hoy les agradecemos como siempre su sintonía que por favor en la sección de comentarios cuéntenos qué opinan que otros ciclistas creen deberían estar en esta categoría y como siempre les agradecemos su sintonía en este momento en el centro de la pantalla aparecerá el logo de pasión ciclismo para que le hagan clic ahí y se suscriban los que aún no lo han hecho aprovechen porque es gratis y siempre estamos hablando de los colombianos muchas gracias hasta la próxima